Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es viernes, está terminando nuestra semana número 29 de clases. El día de hoy estamos festejando un gran día, un día muy especial porque es el Día de los Niños. En este día yo les traigo una canción para aprender y bailar juntos. Espero que estén listos chicos. Esta canción se llama Feliz Día del Niño. Hoy es un día genial, un día súper especial. Hoy es el Día de los Niños, lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar. Una fiesta para disfrutar, es un día genial, un día súper especial. Hoy es el Día de los Niños, lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar. Una fiesta para disfrutar, hoy es un día genial. Muy bien chicos, espero que esta actividad les haya gustado mucho. Los espero en nuestras reuniones por la tarde. Por favor no olviden, hay que ir disfrazados. ¡Nos vemos!